Música Tenemos un primer taller que abona sobre todo la parte de la divulgación, de la investigación, de un enfoque inclusivo que nos permite comprender qué estamos generando y por qué es importante estos temas que se están desarrollando en el seno de la academia. Este primer taller está dirigido a investigadores de la universidad de ambos campos, San Miguel y Usulután, más o menos 18 personas en diferentes especialidades. También vamos a tener o vamos a contar con la participación de medios de comunicación para interesarlos y motivarlos y cómo abordar estos temas científicos que son de mucho interés para la comunidad y muchas veces no estamos como en la sintonía más adecuada. Soy maestra en comunicación de la ciencia, trabajo como jefa de extensión académica en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y durante muchos años me he dedicado al ramo de la comunicación de la ciencia y del fomento a las vocaciones científicas en niños y jóvenes. Este curso de divulgación y comunicación de la ciencia lo hicimos con los profesores e investigadores de la Universidad Gerardo Barrios con la intención de que mejoren esta parte del proceso de comunicación y den a conocer y haya mayor visibilidad tanto de sus investigaciones como de los temas que se están manejando en la universidad. No solo en beneficio de la comunidad estudiantil de la universidad, sino también en beneficio de la población en general. Pues mi experiencia en este curso ha sido bastante enriquecedora. Siento de que he aprendido varias técnicas que vamos a aplicar a todos los compañeros en la divulgación de nuestros artículos científicos, en la investigación que realizamos desde la UGB. Bueno, realmente es un taller muy bonito que hemos tenido el día de hoy por parte de la Universidad Gerardo Barrios para todos los comunicadores de la zona oriental que viene a reforzar realmente los conocimientos y también a utilizar diferentes técnicas que nos benefician en el quehacer diario que realizamos. Claro, realmente hay muchos temas que nosotros como medio de comunicación podemos tocar para ayudar a la población a conocer. Ha sido una experiencia muy positiva y muy dinamizadora. Ha reforzado algunos conocimientos que teníamos y ha explicado algunas formas diferentes de hacer artículos científicos, hacerlos un poco más accesibles a la población, dinamizar la forma de comunicación, de comunicar la ciencia. Para las personas lo que vale ha sido de una manera muy agradable. Estamos desarrollando esta parte de formación que tiene que ver con la divulgación científica en diferentes sectores, pero también estamos trabajando en la formación de divulgación, pero con pares a través de postres, otros elementos. Así que también vamos a estar desarrollando a partir del mes de julio seminarios abiertos para nuestra comunidad estudiantil que también van a tener otro formato. Sí, esperamos que siga siempre este contacto, esta comunicación, el acercamiento de la universidad con los medios de comunicación y en este caso con los comunicadores del oriente.